Continuamos en estos series de días de la montaña mágica de Siloé, hoy martes 7 de noviembre del 23. Vámosle duro, hacia adelante, hacia atrás, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo a ese ejercicio. Lo importante es que no nos quedemos sentados en la casa, nos quedemos acostados, pero si no quieres salir de la casa, por aquí hay razón, si no quieres asolearte, si no quieres mojarte a cielo abierto, pues también puedes hacer los ejercicios en tu casa, abdominales, cutillas, payasitos. Si tienes estática como esta, pues haz estática, pero lo recomendable es que al menos camines o trotes o montes en bicicleta para que mejores tu condición de salud. Nadie, absolutamente nadie, podrá hacer ejercicios por ti, porque tu cuerpo es único, es tuyo. Nadie, por mucho que quiera, te puede ayudar a mejorar tu cuerpo a través de los ejercicios, lo tienes que hacer tú. Toma esa decisión de hacer los ejercicios y nosotros todos los días los acompañamos por Siloesir y TV y los motivamos para que se sumen a estas jornadas diarias de ejercicios para mejorar nuestro condición de salud. Si no tienes ningún problema de salud y haces ejercicio, pues obviamente vas a vivir eternamente saludable, a no ser que tengas una enfermedad de orden genético, pero también esas se pueden sobrellevar haciendo ejercicio. Toma bastante agua, mermen las medidas azucaradas, los carbohidratos, a las grasas, a los fritos, eso es complejo. Y comienza a vincularte paso a paso de esas comidas que no son sanas. Y haz ejercicio y toma bastante agua, amole duro.